Yo lo dejo ahí, no lo va a empujar No, no No, te dije que no, Tilly Te dije que no Yo voy a poner este ahí, pero no lo empuje No lo empuje, Tilly, dejalo ahí No, no No, te dije que no Te dije que no Yo voy a poner este ahí No lo va a empujar, eh No lo va a empujar, eh No lo va a empujar, no, 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 ahí está No, Tilly, no Pero qué está haciendo Epa Bueno, ahora este es el último No lo va a empujar, eh, yo lo voy a dejar ahí re tranquilo, eh No lo va a empujar No, 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 no Bueno, voy a sacar todo de nuevo Todo de nuevo Y yo lo voy a poner, voy a poner primero este No lo va a empujar, eh No lo va a empujar, Tilly, vos lo vas a dejar ahí No lo va a empujar, eh No, no, Tilly Bueno, ahora voy a poner este Pero no lo va a empujar, Bo, eh No va a ser loca, a ver Yo lo dejo ahí No lo va a empujar, no, no Ah, no, no, no está No lo va a empujar No, no lo saqué Te dije que no Pero por qué lo empujaste Bueno, bueno, bueno A ver, voy a poner este ahí No lo va a empujar, Tilly, vos, eh Muy importante que no lo empuje Muy importante Dejalo ahí No lo va a empujar a Tilly, vos No lo va a empujar No, no, no Te dije que no Te dije que no Te dije que no Bueno Ahora este que es el más importante de todo Lo voy a poner acá Pero no lo va a empujar, Tilly, eh No lo va a querer empujar No va a ser así Dejalo ahí A ver, el último, el último No lo va a empujar la Tilly, vos No No, no, no Te dije que no Bueno, y el último, ahí No lo va a empujar porque No, no Son una guachita, vos Bueno, y este acá que es el último Basta, no lo va a empujar Acá Lo dejo ahí, lo dejo ahí No, Tilly, vos Tilly, bye bye Maman va faire dodo No Dalia Dalia, elle dit Doucement On partage, on partage Tu mets là, Tylan ? Ça, c'est quoi, Tylan ? Ça, c'est quoi ? Bananas Bananas, very good I love it How does that feel ? Huh ? How does that feel ? Back, back, back Oops, you want to... Oopsies C'est bizarre quand tu marches dessus ou pas ? Tu aimes bien ? Tu marches sur le bleu ? Tu marches sur le bleu ? Marches sur le bleu ? Oui, t'as vu ? Ha ha haarea certainly Sous-titres par, Maevelle, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video